Antes que nada, es la primera vez que la hago, me ha gustado mucho, ha sido muy interesante. Realmente he descubierto muchas cosas en el tema de soldadura que realmente no sabía y me interesó y me gustaría que puedan seguir haciendo e incentivando a la gente para que pueda tener la posibilidad de hacer estos cursos. Por ahí yo, como soy mujer, volverás, como que para nosotras el tema de soldadura es como que años anteriores, años pasados, como que la mujer no accedía a estos cursos. Era más para trabajos para hombres, entonces como que hoy en día es difícil. Bueno, más que todo fácil ya, en realidad es fácil para venir y estar uno capacitando. Pero realmente me quedo como un mundo nuevo, descubrí muchas cosas y bueno, muy linda la experiencia realmente. ¿Tenías conocimientos previos de soldadura? ¿Habías manejado, manipulado algo antes de soldadura? No, no había manipulado en ningún momento. Al contrario, el curso ha sido muy accesible para mí como mujer, porque realmente he notado que no es difícil, al contrario, es muy fácil. Aparte, la forma que nos han explicado ha sido todo muy sencillo. Y desde ya la teoría, por ahí como que uno se cansaba de escuchar la teoría, ¿a qué hora vamos a hacer la práctica? Y bueno, al momento de hacer la práctica, realmente muy buena la experiencia. ¿Tenías otras compañeras mujeres? Sí, tenía unas compañeras mujeres que venían, pero éramos un rato que estábamos por el tema de que muchas veces nosotras tenemos que trabajar, tenemos hijos y nos es muy difícil también poder venir y cumplir por ahí con los horarios. Pero bueno, tratábamos en lo posible de estar en este curso y más que todo aprender. Uno siempre trata de afrontar en todo sentido, uno ver el rumbo por ahí, para saber todo, en la amplia gama que es el mundo de los oficios. Entonces, aprender algo más hoy en día, para mí, me hace una mujer mucho más con experiencia en el caso este que de soldadura. Ahora, finalizado este curso, ¿qué proyecciones tenés, qué metas tenés para seguir? Por ahora estoy pensando ahí, me ofrecieron por ahí unos trabajos, pero la verdad tendría que ir, practicar, pero estuvo muy bueno el curso, la verdad estoy muy contenta. Muy linda la experiencia, buenas fueron las experiencias que hemos tenido todas estas clases y más allá de todo, la forma que se nos ha explicado a las mujeres cómo hacerlo al curso. Entonces, realmente me quedo muy contenta con el curso. Eugenia, el mensaje para aquellas mujeres que por ahí tienen ese oficio de varón, pero también puede ser la mujer, ¿cuál es el mensaje? Y que se animen, no les digo nada más que eso, que se animen, que no piensen que porque somos mujeres nomás no podemos hacer nada, al contrario. Las mujeres creo que somos más progresistas, somos más enfrentadoras, que siempre somos las que vamos adelante en todo sentido, en las casas, en la vida cotidiana del día a día. Entonces, está muy bueno el curso y les digo a todas las chicas que se animen, que es bueno, están muy lindos realmente.